Mañana comienza la campaña de vacunación contra la influenza. Ya estarán disponibles las dosis en los diferentes vacunatorios. Según el director del programa Ampliado de Inmunización, nuestro país inicia la vacunación de su población contra la influenza este miércoles, a fin de que los ciudadanos tengan una protección para cuando llegue la temporada de frío, donde se registran la mayor cantidad de contagios. Los vacunarios están presentes en los diferentes hospitales, UFS, puestos de salud, y volverán a instalar puntos de vacunación en la costanera y el Consejo Nacional de Deportes. Sobre las vacunas contra el COVID-19, el funcionario mencionó que estas actualmente se aplican en nuestro país y protegen contra las cepas más nuevas como el Omicron y sus variantes. El miércoles 3 de abril, ya a las 7 de la mañana, todos los vacunatorios van a iniciar la campaña invierno 2024 con la llegada de la vacuna contra la influenza para la temporada. Para este año vamos a recibir 1.500.000 dosis de esta vacuna tetravalente que da protección contra dos tipos de influenza A, dos tipos del linaje B, y es una vacuna en forma anual. O sea, es muy importante que la población acude a los vacunatorios antes de que tengamos un aumento en la circulación de los virus respiratorios. ¿Esas vacunas ya llegaron, doctor? ¿Ya están en el país? Llegó ya el primer lote, estamos hablando de que la misma van a llegar en varios envíos, pero ya tenemos un lote de más de 180.000 dosis en el país para arrancar la campaña, y ya en la semana llegan las demás tandas de la vacuna. Entonces, llegó este fin de semana. Hoy estamos con la distribución ya de los almacenes regionales de las vacunas. Unas.